y Dicen que la violaron y que la agarraron a puñalazos. No supe muy bien. Ay, ¿no te gustaron? A mí me dio mucho miedo. La verdad. ¿Les está hablando de la muerta? Creo que ahí la enterraron. Creo que lamentada Rosita le fue muy mal. ¿Pero qué le pasó? Pues no te digo que la violaron y la agarraron y la masacraron a la pobre. Fue la 95. ¿Y Juan Luis? ¡Livis! ¿Y Juan Luis? ¡Livis! ¡Livis! ¿Vieron eso? ¿Dónde está la madre? ¿Cuándo es que voy? Yo no puedo estar aquí Espera mi chico ¡Michel! ¡Michel! ¿Qué tío era eso? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, espérate! No hay nada ¿Qué vamos a hacer? ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!